El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este 25 de enero que derrotará el golpe de estado foráneo contra su gobierno dirigido y apoyado desde Estados Unidos y denunció un golpe mediático internacional contra su país. Luego de hacer un recuento del golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, Maduro señaló que esta nueva versión de guión de golpe de estado lo pretenden disfrazar citando el artículo 233 constitucional, Notimex.